EN EL CAPÍTULO ANTERIOR Me gusta mucho estar cerca de ti, hablar contigo, todo lo que hacemos en el club Todo me hace muy feliz y no quiero que se detenga aquí, así que... Me tomo un segundo para intentar con todas mis fuerzas pensar en lo que quiero decir Me preguntaba si podía hacer... no solo una cita en el festival Pero si yo... podría ser tú ¡ANIVAAAAAAAR! Un momento, esto es legal En teoría sí Pero a ver, eh, 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 a ver, eh, eh... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué princesa? No sé, sí, por eso digo... ¿Por qué? Porque es una parodia porno de Super Mario Bros Pero, pero, pero... ¡Y seguimos pa'lante! Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal Y hoy en este caso vamos a continuar con Doki Doki or Castle Walls En el capítulo anterior tuvimos un poco de conexión con, eh... Con esto de la... Con esto de la... Ay, bueno, nada que ver lo que estaba diciendo No, esperen, esperen Creo que estoy haciendo todo No, en serio, ya, ya, ya Hablando en serio Resulta que finalmente tenemos ya algo de pared, eh, algo de conexión con Yuri Yuri sabemos que sigue con sus mismos hábitos Y bueno, pues... Ahora vamos a pasar un momento juntos en la biblioteca No sé por qué me... Pienso esto, pero así empiezan los hentais Ok, que... ¿Qué sigo a decir? Acá a ver mucho sexo Tu puta madre Ok, estamos aquí junto con la gente de Discord Saluden panitas Y estamos aquí también en el NoMickChat ¿Puedes decir algo? Adelante Y aquí estoy compartiendo el NoMickChat De vez en cuando voy a hacer eso Así que no se preocupen Y nos acabamos de pasar esto Sí, sí, esto es lo que dicen... A ver, ¿cómo es? ¡Los mejores amigos! ¡Se dicen Onichan entre sí! Algo así Quizás... Se va a tentar mucho ¡Yo te amaba! ¡Yo te amaba! ¡Tú vas a ser mi Nekito Kawaii! Ok, ok, ya nada que ver, ya Vicente Masturbense, eso da paz mental Ok En vez de agüita de maldad Tengo una coquita Literalmente Así que... Bueno Hoy vamos a hacer un pequeño cambio Sí, a José le gusta la chiquita Oye, qué mal sonó eso Ya vaya No, no, no Eso no Ok Vamos a empezar Ok, finalmente en la biblioteca Es mucho más silencioso aquí en comparación con los pasillos Y la falta de estudiantes A él le gusta el poto También Me gusta mucho el poto Es hora de descobijar las cobijas Nah, ya hablando en serio Ok Ok, es mucho más silencioso aquí en comparación con los pasillos Y la falta de estudiantes aquí hace Que las cosas sean mucho mejores Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuve aquí Siendo hoy el festival y todo eso Me sorprende que este lugar todavía esté abierto Teniendo en cuenta de que no hay eventos aquí Eh, qué raro, en serio Porque... Normalmente este tipo de cosas están cerradas Quizás el director está pasando por alto todo lo que sucede aquí hoy No me importa de ninguna manera Con nuestras manos aquí juntas Yuri me guía hacia una de las mesas vacías Después de tomar asiento saca mi dedo ¡Coche tu madre! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me acordé del video este de la revista Mandela Ah, el del señor pelo ¿Me han visto esa parte de César y Marco? Donde sale el... ¡Ay, no! ¿Le piste a echar? No lo vi del todo Así que me gustaría algún día hacerle una reacción a eso Después de tomar asiento Saca mi libro de su bolso Y reanudamos nuestra posición de lectura Entonces así es como comienza nuestra cita, eh No me quejo No te quejas O sea, a ver Si ustedes tuvieran una cita en el que tuvieran que estar en un lugar tranquilo Que sería una biblioteca O pónganle, qué sé yo, un lugar tranquilo ¿Ustedes se quejarían de eso? Yo diría que no Y estoy hablando solo como un pendejo Porque se acaba de cortar el puta internet Y la concha de su madre Si no tengo un problema con el tema de la computadora Ahora los problemas que tengo es por el internet Sí, ya sabemos Ahí volvió Ahí volvió, verga Pareces un Michi No tiene nada que ver con eso Tito, las manos quietas Ah, menos mal que no Me asusté porque pensé que lo estaba compartiendo Que estaba compartiendo la pantalla Menos malo No, no, no No, no, no Porque lo compartimos para mostrarle esto Lo que había hecho en la mañana Ah, sí, pues está bonita Y por cierto El que pase eso es por la calor Es por la calor Es que hace mucho calor Ahora empieza a hacer calor Canonicamente ya nunca duerme así con ropa Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema Sí, eso es top secret Y dale con eso ¡Calla tu gato! ¡Calla tu gato! Me acordé de la revista Mandela Me acordé de la revista Mandela Luego lo voy a ver Luego lo voy a ver Porque no lo vi la verdad Quiero ver qué tal Y eso que me gusta Y eso que me gusta Eso es el catálogo de Mandela A ver Es que es muy buena Entonces, así es como comienza nuestra cita No me quejo A ver, yo estaba preguntando Si ustedes tuvieran La oportunidad de tener una cita Con alguna persona Y esa persona les lleva a un lugar Así como esto Como una biblioteca Que no necesariamente Tiene que ser una biblioteca o sí ¿Ustedes se quejarían de eso? O sea, ¿Ustedes qué pensarían de eso? Yo me sentiría feliz Yo me sentiría una cosa O sea, no te quejes Hasta que Haz lo que tiene planeado Porque no va a llevarte A un lugar X Hasta Porque sí Exacto No, pero yo no me quejaría Pues si lo que me aburre Esa cosa La acción Que a lo que fuimos Me aburre Ahí yo sí me quejo Viva el porno de Mónica Esta 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 va a sacar Muchos comentarios Sin contexto Y me agrada Ok Y ustedes también Yo lo sé perfectamente Así que vamos a seguir Oh 30 minutos después Un rapidito Rapidita Ustedes pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí Ahora sí Perfecto No voy a mentir Fue una gran idea Ella y yo hicimos un progreso considerable Y en realidad Estábamos bastante cerca Del final de la historia Viste que te dije un rapidito Concedido que... Concedido que toda la secuencia de batalla con caos en mis historias fue emocionante y todo Tuve que recordarme a mí mismo que no debía ponerme tan nervioso durante la mano de Yuri y se separa de la mía Mientras se acerca para cerrar el libro Creo que deberíamos dejarlo por aquí ahora Asiento con la cabeza mientras ella guarda mi libro en su bolso Mejor que viva Open Your Head la otra vez que me salió en una vagina porno... ¿O qué? Sí, definitivamente Olvidé lo emocionante que fue esa parte Es ahora que me doy cuenta de que se supone que debo mantener la voz baja en la biblioteca Pero a Yuri no parece importarle Lo admito Fue bastante divertido de leer Aunque no entiendo muy bien cómo pudieron encontrar barriles de TNT en la isla No obstante, agregaré eso a mi lista de mejores secuencias de acción que he leído Ok, si estuvieran en un avión naufragados No sería raro que encontraran algo así, diría yo, no sé Esta chica es demasiado... Esta chica es demasiado linda, me encanta Genial Por cierto, ¿cómo te sientes? Parece estar pensando demasiado de nuevo Mucho mejor ahora, ¿qué tal? El sonido de mi estómago la interrumpe No es genial Mira hacia el suelo ligeramente avergonzado Ah... Creo que eso te respondió Yuri se ríe para sí misma Entonces, eso lo resuelve ¿Nos vamos? Felizmente me acerco a ella y tomo su mano en la mía y la miro Hagámoslo Hoy se va a comer de la buena La emoción crece lentamente en mí cuando salimos de la biblioteca De vuelta en el pasillo, no hay tantos estudiantes como antes Oye, hay chorizo Oh, no Tal... Tal vez estamos allá ¿Qué? ¿Qué? Otra vez No, no, yo dije No, no voy a estar pasando otra vez Yuri es hermosa Nos ha pasado como 20 minutos 20 minutos, pasaron 5 5 minutos, no creo nada en la huella Aproximadamente 5 Bueno Dale con eso Así cuando te agarra un negro Yuri es hermosamente asquerosa Esa morra me hizo un poema miado con... No sé qué puta dijo en el Twitter Otro poema miado, ¿no? Ojo, no, no es para ofender a los que les gusta Yuri Tal vez todos hayan ido a ver los eventos afuera o algo así Eso es exactamente hacia donde nos dirigimos Yuri y yo Caminar por los pasillos de la escuela con Yuri de esta manera Tiene una sensación bastante diferente Pero no es desagradable de ninguna manera Mientras pasamos por la puerta de nuestro salón del club Mis oídos logran captar el sonido de una puerta que se abre ¡Me cago en la puta que lo parió, hermano! A ver, creo que tengo que cerrar esto Lo hacía una wea así Lo voy a ser sincero, Joaquín No importa decir estos músculos para pelear Para cargar a la puerta ¿Están ahí todavía? Sí ¿Alguien ahí? Perfecto Estamos haciendo chistes de santos Sí, me imagino Ok, prosigamos Mientras pasamos por la puerta de nuestro salón del club Mis oídos logran captar el sonido de una puerta que se abre detrás de nosotros A lo que instintivamente me giro la cabeza hacia el sonido Y efectivamente se muestra a Sayori saliendo por la puerta La expresión de su rostro cuando nos ve a los dos Me hace sentir un ligero pánico Oh, Dios, no, ella sabe ahora Pero de todas las cosas que podría hacer Me da una sonrisa brillante y amistosa Como si estuviera diciendo Así se hace Con eso corriendo por mi mente Genuinamente le devuelvo la sonrisa Y miro a Yuri Quien supongo que no se dio cuenta de que es Sayori en absoluto Estamos casi en la entrada de la escuela Solo nos falta un tramo de escaleras y estaremos afuera La emoción en mí es constante Ahora que lo pienso Realmente no sé qué vamos a hacer exactamente, Yuri y yo ¿O qué estaría haciendo ella si quisiera? ¿What? Ahí está justo la persona que estaba buscando Yuri y yo nos detenemos en seco ante el sonido de una voz profunda Que no escucho a menudo por aquí Tengo un mal presentimiento sobre esto, loco Sí, sobre los Taylor Cuando nuestras manos regresan a nosotros mismos ambos nos damos la vuelta para ver al directo Oh Es mucho más alto que la mayoría de nosotros Tiene alrededor de 40 años y una línea de cabello que retrocede y un cigarro en todo momento ¿Qué podría querer él? A medida que se acerca a nosotros toda la emoción de mi cuerpo comienza a desvanecerse Pero de alguna manera soy capaz de no dejar que arruine mi estado de ánimo ¿Pasa para hablar? Sí, habla ¿Y el director ando con un cigarro en una escuela lleno de niños? Amigo, amigo, amigo En el colegio que yo me iba En el colegio que yo me iba La directora que era una señora Era una señora ya medio Medio ya mayor Con canas y todo Te decía Ustedes no tienen que fumar Y estaba al lado del kiosk Fumando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es ilegal? Primero que todo Es ilegal para los estudiantes Para los maestros Exacto Ahí te muestra quienes tienen privilegios Si tienen no Dentro del establecimiento de estudio Técnicamente ahí están sus normas Sí, pero Pero ¿Es el director? Le vale pito Tiene su derecho, ¿no? Claro, claro Como el admin Claro, exacto Hola Su expresión algo seria nunca cambia Sí, hola Me gustaría hablar contigo un momento Un silencio incómodo se desarrolla Mientras dirige su visión hacia Yuri Y entrecierra los ojos En privado Para, para, para ¿Qué? ¿Estás mal pensando? No, es que me causa gracia la voz No sé por qué Con la chica está bien Pero cuando hiciste la del director No me causó gracia Es que no me sale tan grave Y eso que suelo hablar grave No, no me sale muy bien Ay, perdón, señor grave ¿O quieres que hable así? Ok, ya Ya, bueno Ya También me hizo sentir un poco incómodo Lo cual fue un poco innecesario ¿Pero qué podría ser tan importante Para recurrir a eso? Antes de cumplir con lo que quiere Muevo mi cabeza ligeramente hacia Yuri Yo vuelvo enseguida Ella no reacciona en absoluto Simplemente permanece en su lugar Terminemos con esto Caminando, acercándome al director Se aleja de Yuri Y caminamos en silencio ¡Ah, soy yo! Yo pensé que Yuri era el que ¡Va! Vale, José Ya pégate a la historia Si hasta yo entendí eso Yo no sé Yo soy muy malo para eso Yo puedo pensar que Yuri Fue la que pensó Ah, Yuri le estaba llamando Caminando y acercándome al director Se aleja de Yuri Y caminamos en silencio En la oficina del director Todo el tiempo en mi mente está corriendo Principalmente sobre si Yuri Estará bien Y de qué podría querer hablar No nos toma mucho tiempo llegar allí Una vez dentro Ambos tomamos asiento Y no puedo evitar distraerme Con todos los papeles Y lo que sea en la pared Mis ojos se posan en la lista De los 50 mejores estudiantes Que se actualiza cada mes No es de extrañar Que Mónica sea la número 1 En la lista Oh, sí ¿Dónde se encuentra Yuri ahí? Déjame ver 3, 4, 5 Mi atención se dirige directamente a él Mientras anticipo De lo que quiere hablar Primero que nada ¿Cómo te ha tratado el año Este año escolar? Dudo y pienso antes de hablar Principalmente por nerviosismo Bueno Todo va bien hasta ahora Además de que algunas personas No son muy amables conmigo Y con mi... ¡No me jodas! A ti me pongo tu nuevo Bueno 7 minutos Y volví a pasar Sí Voy a hacer una tablita Con un papelito Así con... Dale El conteo El conteo de las veces Ya llevamos Dos o tres 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 Ok No sé cómo reaccionaría Sería la... Me faltan otras dos Y ya tengo cinco Y así sucesivamente De las veces que se me cuelga Tanta mala suerte El pobre José Y bueno hermano Y bueno hermano Las desgracias Amigo Amigo Literalmente Hermano Ni siquiera ni yo Me estoy riendo de esto A ver Lo siento si estoy tardando mucho Es que estoy tratando de que... El internet Nada más Es... Es muy complicado de explicarlo Pero bueno No es complicado Cuando va mal internet Y eso O el mundo latinoamericano Lo entiende Exactamente Y por eso tampoco Ni siquiera ni streameo No sé cómo reaccionaría Si dijera novia Mejor amiga Realmente no tengo Ninguna otra queja Vaya chico No sientas Que tienes que esconderme nada He visto cómo estabas Con esa chica Antes Su tono sigue siendo Bastante poderoso Pero sorprendentemente Es lo suficientemente Tranquilo Como para que no me sienta Demasiado molesto Supongo que eso significa Que él sabe sobre mí Yuri Además de eso Sin embargo Estaba hablando De mi Hijo de... No debería hacer eso Fuck Me golpeé la mano Privilegios No, literalmente me golpeé la mano Además de eso Sin embargo Estaba hablando De mi hijo Wallace ¿Está bien? Oh sí Me olvidé por completo De que era su padre Pero por la razón que sea Todavía no tengo La capacidad De hacer contacto visual ¿Qué tal con él? ¿Qué tal con él? Él Bueno Quiero que sepas Que hablé con él Hace unos días Sobre su comportamiento Reciente Bien Ya eso Cuántas rayas Hago Cuatro Su tono de voz Su tono de voz Parece aligerarse Un poco Quiero que me digas Si alguna vez Te vuelve a hacer algo Puedes hacer No, es que Últimamente Están dando mal internet Prácticamente Toda América Latina Supuestamente en México Donde está bien el internet Y todo eso También están dando mal A nivel mundial ¿Me pueden oír? Creo que lo hablé Con él más temprano De que Es algo por el tema De los satélites Están haciendo no sé qué cosas Sí, José lo dijo De los satélites O que estaban arreglando Cosas de los cables No me pueden escuchar Por el océano No sé qué cosas Ay, Dios santo Estamos teniendo Muchos problemas Con el tema del internet Gente De verdad Es una cosa Que me molesta Demasiado Perdonen Si Se estoy pasando Por esto Cada rato Es que de verdad No quiero O sea Me gusta hacer esto Y se ve que Mucha gente le gusta También Eso de que La gente de Discord También participe Pero de verdad El no poder hacer esto Me Me estresa Y ya de por sí Estoy recontra cansado De que todo siempre Tenga que pasarme Pasarme Y directamente La verdad Si no pasa una cosa Pasa otra La puta madre Yo quiero solo tratar De hacer un puto de video En paz No puedo acaso Tener algo Tranquilamente Tengo que acaso Tener que sufrir Por algo Solamente por algo Porque sí Tranqui, tranqui Lo siento Lo siento Pero también me enoja Pero también me enoja Esto 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 que están viendo Esto que están viendo Esto no pasa En la realidad A mí no me pasó Eso realmente A mí solo me empezaron A decir un montón De pelotudeces De que dijeron Como que Ay, es que Solo tienes que Entrar en estudiar Mientras tu sobrino Me estaba haciendo La vida imposible La verdad José Bájate un rato Por favor Si Lo siento Lo siento No hablemos De ese tema Ahora No es el momento Lo siento Lo siento Lo siento Es que leer estos diálogos Me traen a los recuerdos Lo siento Estoy pasando Por una mala semana Y encima recién Está empezando la semana Pero bueno A ver A ver A ver Prodigamos Quiero decir Es bueno Que me esté cuidando Pero por qué No menciono A Yuri También ¿Y qué pasó Con su tono De voz hoy? Quizás Me preocupe Por eso Me preocupe Por eso Más tarde Lo miro Mientras enciende Su cigarro Y asiento Con la cabeza Pero no tanto No con tanto Entusiasmo Como lo hago Normalmente Entiendo Quiero decir Si Yo Se ríe Para sí mismo Y suelta una boca Nada de humo Mientras yo Aparto la mirada Avergonzado Está bien muchacho Ahora ¿Hay algo más Que te esté molestando Recientemente? De alguna manera Mi estado de ánimo Ha mejorado un poco Gracias a que Él estaba un poco Más relajado Además El olor de la habitación No me inquieta Así que eso también ayuda Puedo mirarlo Puedo mirarlo Directamente ahora No No Que yo pueda pensar Las clases van bien Y he hecho algunos amigos nuevos Así que Diría que es bastante bueno Lanzas un cigarro Lanzas su cigarro En un cenicero cercano Mientras una pequeña sonrisa Se acto de presencia Bien Bien Creo que nuestro tiempo Aquí ha terminado Puedes irte ahora Una pequeña ola De alivios Me invade Cuando me levanto De mi asiento Y me inclino levemente Ante él Ok Gracias Cuando me doy la vuelta Y me dirijo Hacia la puerta Habla de nuevo Con su tono Autoritario Oh Y una cosa más Detenerme inmediato Y darme la vuelta Para mirarlo Me genera curiosidad Mis brazos Van instintamente Detrás de mi Instantáneamente Detrás de mi espalda Si Su sonrisa De antes regresa Cuando tomo su maletín Que ni siquiera Sabía que tenía No olvide Que esta noche Habrá un espectáculo De fuegos artificiales Oh Si Eso es algo Que me perdí El año pasado Sé que lo haré Esta noche Gracias por decirme ¿Están ahí todavía? Si es que Perfecto Tranqui Tranqui Cualquier cosa Lo vas a nojar Si Si No No se preocupen Por eso No Quería saber No Por ahí No Ya sé Que se estaba cortando Pero bueno En el camino de regreso A donde estábamos Yuri y yo Mi mente corpió Con entusiasmo Por lo que sucederá Más tarde Cuando estemos afuera Y también por la última vez Que estuve en la escuela Tanto tiempo Acercándome más y más A donde estábamos Mi emoción se reemplaza Lentamente Por preocupación Ya que no veo a Yuri Por ningún lado Ella Simplemente no está ahí Lo siento Estoy atrapado En el lugar Del tramo de escaleras Preguntándome Dónde podría estar ¿Qué debo hacer? Me quedo aquí Y la espero ¿Debería intentar Buscarla afuera? ¿Está ella En un salón de clases? ¿Pero por qué ella? ¿José? ¿Ah? ¿Yuri? Darme la vuelta Rápidamente La muestra Caminando hacia mí A lo que doy Un suspiro de alivia Perdón Si te sobresalteo Ahora Estaba en el baño Eso ya es paranoia Amigo Ok Al menos Ella está Salvo Está bien Eh Uy Me olvidé De eso que decía Ah Lista para salir Ok Su adorable sonrisa Hace acto de presencia Vámonos En el momento en el que Yuri y yo salimos Del edificio De la escuela Y salimos al aire libre Es cuando somos recibidos Por los rayos de luz Que brillan Desde el sol poniente Tiene una sensación Muy acogedora Y la brisa Es tan tranquila Como lo fue hoy Absolutamente perfecto El número de estudiantes Afuera Ahora no es tanto Como pensé que habría Supongo que eso Es lo que hace pasar Tiempo en la biblioteca Todavía hay algunos puntos Que no me importaría revisar El aire fresco Me hace sentir Más vivo por dentro Mientras los dos Inspeccionamos Todo lo que sucede afuera Entonces Yuri ¿Hay algo en particular Que te gustaría revisar? Se toma un momento Para pensar Cómo suele hacer Antes de hablar Bueno No No realmente Supongo que pasar tiempo juntos Suena bien Ella mira hacia otro lado Un poco avergonzada ¿No es así Cómo funcionan las citas? O sea Yo diría que sí Yo nunca he tenido una cita Si soy sincero Yo sí Quiere saber Cómo es la mosca Herramienta misteriosa Ya vaya Sí pero O sea O sea Sinceramente Yo Yo si tuviera realmente Una cita Sinceramente Creo que lo único Que sería Lo que haría sería Digamos Con placer En todo En todo lo que necesite O en todo lo que pueda A mi pareja Por decirlo así Es que es así Una cita es así Que ambos se complazcan Mutuamente Saliendo juntos Pasándola bien Y sí O sea No sé Porque Siempre dicen Por ejemplo Eso que dicen De que Ay el hombre Tiene que ser el que Tiene que Eh ¿Cuál es la palabra? Que tiene que Tomar las riendas Exacto Exacto Y no sé Que una mujer Tome las riendas O que por lo menos Se te declare Y así Es como que Güey Hace falta Aunque sea Ay José Estamos en el siglo XXI Estamos en otra Donde la cultura Está evolucionando Ahora tenés que ser Un machista Apresar Ay Dios Discurso Típico Sí ya sé Dios no Es horrible Ella es tan tonta Me gusta Bueno Menos mal Que la hablaste Para ti mismo Es seguro Entonces ¿Quieres caminar un poco? Sí Vamos Antes de comenzar A caminar Dos estudiantes En particular Me llaman la atención Por una de las gradas Lo que me preocupa Espera Espera ¿Ves a esos dos De allí? Señalo A los dos Para que ella pueda ver What the fuck O sea No digo nada Hay un ligero corte De presupuesto En el tema De los De los Personajes secundarios Pero No digo nada Yo sé Que Son Un sobrazo Es gratuito Mejor usarlos ¿A que no? Sí Sí, la verdad Pero Bueno No sé No quiero ser Exagerado O así O exigente Pero bueno Hay que aprovechar el bug Exacto Son Jason y Kyle Dos de los estúpidos amigos Idiotas de Wallace Intentemos evitar tanto Intentemos evitarlos tanto Como sea posible Bien entonces Con eso Con eso ambos Salimos de la entrada De la escuela Para pasar por el patio De la escuela Sin un destino Real en mente Solo han pasado Unos minutos Y ya he ignorado La mitad De mis gradas De las gradas Especialmente La de Takoyaki Nunca me gusta El olor De esas cosas Yuri tampoco parece Estar muy interesada En lo que está pasando Ya que no ha dicho Ni una palabra Desde que nos fuimos Sin embargo Eso nos deuda mucho Ya que nos encontramos Con un puesto Dirigido por otro Miembro del club De anime Es uno de esos juegos De derribar Todas las botellas Dirigidas por un tipo Más alto Y más fuerte Llamado Fly Lo conozco Todos parecen Poner la palabra Kunai Al final de su nombre Por la razón que sea Estoy empezando A interesarme Cada vez más A medida De que nos acercamos Hasta el punto En el que dejo De caminar una vez Para que estemos allí Para ver de que se trata Parece que tienen Una variedad de peluches Como premios ¿Quién compró Todos esos? Después de lo que hacen Un poco Fly Logra llamar Nuestra atención ¿Qué? Chicos ¿Cómo va? No voy a mentir Me tomo un poco Con la guardia baja Hey Fly ¿Qué pasa? Oh No mucho El festival Está a punto De terminar pronto Así que tengo tiempo Para una ronda más Si quieres hacer Si quieres Antes de hacer Las maletas También podría No he hecho esto En un tiempo Mirando a Jiri Para ver lo que piensa Muestra una expresión Bastante en blanco De ella Como si estuviera Observando todo Apuesto a que está Mirando a los peluches Como premios Sí, seguro ¿Por qué no? Ok Serán 5 dólares Jesucristo ¿No es demasiado? Pues ahora Como está el dólar Aquí en Argentina José No No José No caigas No caigas en eso Son como mil pesos Literal Y creo que acá Porque yo Cerca de mi casa Hay un parque Y creo que también Tienen una de esas cosas Y creo que sale Incluso hasta caro Y está caro Sí Literal Hay un Literal Hice yo Dos, tres semanas De la que se instaló Un parque Ahí Cerca de mi casa ¿Cuándo podré Volver a hacer esto? Sacando el dinero Y entregándoselo Me da dos pelotas De tenis A las que le doy Una a Yuri Eso parece sacarla De cualquier trance En el que estaba Mientras toma Una con cautela A unos dos metros De mi Hay 15 latas De aluminio En forma de triángulo Hacia arriba ¿Qué tan gracioso Sería si hubieran Utilizado vidrio En lugar de aluminio? Imagina Tener que limpiar Después de eso Y luego encontrar Más botellas Para reemplazar Las rotas A menos que estén Trucadas Eso sería Una pesadilla Sin embargo Eso no debería ser Tan malo Solo apuntes El fondo Y eso no queda A la mayoría De ellos ¿Verdad? Teniendo eso En cuenta Descubriendo El mejor lugar Para lanzar Doy todo lo que tengo Y... Eh, nada mal Solo quedan Dos en el lado Izquierdo Dando un paso Hacia el lado De Yuri Para que pueda Tomar su turno Ella parece Dar los mismos Pasos que yo Excepto que muestra Un poco más De determinación En su rostro Ella realmente Debe querer Un premio Ella lanza Y... De hecho Logra derribar A las dos últimas No sé por qué Pensé que O ella fallaba O yo fallaba Me lo pensé Bastante ¿Sabes? Estamos acostumbrados Al fracaso ¿Qué te puedo decir? Sí, la verdad Su rostro muestra Una sorpresa pura Que luego se convierte En una gran sonrisa Sí, no esperaba Esa musiquita Hombre Nunca me cansaré De escuchar eso Probablemente Porque solo Escuchaste como Tres o cuatro veces Hoy apuesto Muy bien Que se ve bien De una manera Algo animada Señala a uno De los animales Trampi Por favor Los tres Nos quedamos En silencio Mientras Fly La mira Sin comprender Yo por otro lado Estoy intentando Poner la palma De la mano En la cara ¿Qué? Fly Ella se refiere Al rinoceronte De juguete Mientras nos entrega Nuestro querido premio Yuri agarra Su nuevo amigo Rinoceronte Y lo sostiene Contra su pecho Esto me hace sonreír Un poco Ya que me recuerda Ayer Lo tenemos José Supongo que lo hicimos Me habría gustado Que tuviera acá El peluchito ¿Sabes? Para ver Ellie tiene Un nuevo amigo Ahora Yuri aparta La mirada Con su adorable Rubor y sonrisa Supongo Sin embargo Tengo un poco De hambre ¿Quieres ir a comer algo? Parece que se ha calmado Un poco ahora Seguro No me importa Se acerca a mi Y me envuelve Su brazo alrededor De mí Lo que me hace Sonrojar un poco Ahora sintiéndome Cálido y feliz A pesar de la brisa Afuera Literalmente Con la música Esto parece Un punto anime O sea Por suerte Ok Uno de los puestos cercanos Tiene estudiantes De club de cocina Repostería Que intentan hacer sushi Después de mirarlo Y estar de acuerdo Con Yuri Obtengo El nigiri De salmón Y Yuri Obtiene el tipo Con camarones Y queso crema Adentro Oye Siempre pensé eso O sea De los festivales Porque bueno Uno porque lo he visto En animes Y segundo porque lo vimos En Katawashoko Por cierto Por cierto Lo voy a tratar De traer El fin de semana Así que no se preocupen Me pensé En algún momento Yo sé que todo esto Es cultural Y toda la mamada Eso Pero en algún momento No se les pasará Por la cabeza Que van a traer comida De otros países Entonces Me hago esa pregunta ¿Te imaginas? Pero bueno En Japón Pro las empanadas Listo Es que literal Y la mesa con puré ¿Te imaginas? Manjar de manjares Papá Es que O sea Literalmente Allá Las frutas Salen caras Y Y el que tiene Digamos Una plantación O un árbol De frutas Es como la suerte En vida Por decirlo así Después de mirarlo Y estar de acuerdo Con Yuri No Esto ya lo dije Cierto Perdón Después de pagar Después de pagar Todo Buscamos un asiento En un banco Cercano Y disfrutamos Yuri incluso Tuvo la amabilidad De sacar sus palillos De su bolsillo Para los dos Nunca me gustó La sensación pegajosa Del arroz En mis dedos A menos que sea Un buen guiso Con albóndigas Así que Ahí no me importa Nada La verdad Después de divertirnos Un poco No puedo evitar Notar que Yuri Tiene algunas cosas Extra Junto con el sushi Algo verde Y algo rosa Sé lo que es El wasabi Y no me gusta Ni un poco Pero no sé Que es el rosa Mejor preguntarle Sobre eso Eh Yuri ¿Qué se supone Que es eso? Ella mira hacia abajo Y toma la extraña Planta rosa De su bandeja Con sus palillos ¿Es jengibre? ¿Lo has probado antes? Espera ¿Jengibre? El jengibre No era una especie De rama Porque por ejemplo Mi hermana Tiene jengibre Y la vive Vive haciendo El jengibre Es una raíz Es una raíz Pero dice Por eso que diga Que diga Que es rosa Es rarísimo Sí Porque yo sepa El jengibre Es una raíz Ay no Ya sé lo que Ya sé lo que está dando ¿A qué te refieres? Háchan el jengibre Este que te dan Cuando pedís Comía chine Tiene una cosa Como rosa ¿Como encantosa? ¿Será en polvo O algo así? Ay no Creo que no me está entendiendo A ver Si es el mismo jengibre Del que yo sé Es que básicamente No sé Es que no No sé Cómo mostrártelo Porque Pero sí Hay un jengibre Que es como rosa Es de sushi Algo así Es un jengibre O sea Sería la planta Del jengibre Porque nosotros Lo que conocemos Es la raíz Sería Mira Espérate Déjame que me cargue Ahí está Ok Te lo voy a mandar Al gnomic Dale Dale Esto de acá También También Se llama jengibre Ah Que es la cosa Que te entregan En los sushis También Parece Fetas de pescado Por decirlo así Si la verdad O zanahoria Pero O tomate Si pero Incluso no podría ser Porque estos Son como húmedos Son húmedos Y son picantes No entonces Son Claro Pero son condimentados Por eso son diferentes Si Si me imagino No puedo decir que si Puedo probarlo Seguro Es increíble Como podemos entregarnos cosas Usando solo palillos Se siente agradable Yo no podría La verdad Una vez que lo agarro Empiezo a colocarlo En mi boca Espera José Olvidé mencionar Después de morir un poco La textura se siente agradable Y crujiente Pero entonces Cuando el ardor Se infiltra en mi boca Y viaja por mi nariz No puedo moverme En absoluto Debido a su intensidad Pero no es suficiente Para hacerme llorar Está bien Está bien Solo espera un poco Se irá Una vez que se apaga un poco Cierro los ojos Y me obligo a tragar Y luego respiro profundamente Eso fue intenso Lo siento José Olvidé mencionar Que no deberías comer Eso solo Me imaginé un poco Que Aquí Le levanto una ceja Por curiosidad Cuando agarra Una pieza considerablemente Más pequeña Y me la trae No puedo evitar Sentirme reacio A intentarlo de nuevo Pero al mismo tiempo Probablemente debería Tomar su palabra Agarrando mis palillos Lo coloco en uno De mis sushi Y lo intento de nuevo Para mi sorpresa Esto es significativamente Es significativamente mejor Sorprendentemente Las texturas enormemente Diferentes del jengibre Y el salmón Van bien juntas Y el sabor cítrico Del jengibre Hace que todo sea celestial El salmón es lo mismo Que el pescado ¿Verdad? Es la misma cosa ¿No? Sí O sea No sé Yo siempre pensé Que el salmón Tendría un gusto distinto A lo que normalmente Realmente recuerdo Del pescado O que por lo menos Que conozco acá Que son las mojarras Y así Eh... Bien No puedo evitar Cerrar los ojos Y sonreír soñador Esta vez Creo que puedo escuchar A Yuri riéndose Para sí misma Pero no podría Importarme menos Bueno Mira qué lindo Compartiendo comida Entre ellos Así es como Se contagian Los gérmenes ¿Sabes? Y así es como Empezó el COVID No jodas Espera ¿Qué? Oh no Y está con el ¡Ay, el pieto! Está con el Está con el Está con el africano Con el morenito Indú americano Indú americano Mira, indú americano No importa No importa ¿Habes un mexicano? Dije Indú americano ¿No me entendiste? Oh, mexicano Está con el Está con el Boliviano Listo ¿Es que es el Boliviano? ¡Tú solo el mío! Ya más Ah, no Ah, ok No, no Tzuki No digas eso Compartir es cariñoso Salir de mi trance Muestra a Sayori Natsuki Y Goruto Frente a nosotros Ambas chicas Tienen bolsas gigantes De algodón de azúcar Tal vez no debería Sorprender demasiado Que Sayori Vaya a medias ¿Qué está pasando chicos? Tal vez hemos terminado De caminar Ahora vamos a encontrar Un buen lugar Para ver los juegos Artificiales Esta noche Un rayo de comprensión Me golpea Oh, sí Casi olvido eso Inmediatamente Mira a Yuri Quien acaba de terminar Su último sushi Y yo otra vez Pasó esto De la internet Putamadre Este día Está pasando mucho A ver En el momento En el que estoy grabando Parece que está sucediendo Esto de que no anda El internet Y eso Y bueno No sé ¿Cómo sería el asunto? La verdad Dicen que en todos lados Está pasando también La misma mamada Eso de que está fallando El internet Así que Quiero pensar De que yo no soy El único que le está pasando Así tan mal Con esto Pero bueno A mí me acaba A mí Aunque no lo crean A mí me acaba de pasar Se me acaba de Ir al internet Y volví hace un poquito Sí, hasta dejaste De transmitir, José Lo sé Cuando pasa eso Se deja de transmitir Y eso Oh, oh Fuck, 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 fuck No, no, no Espera, espera A compartirme, por No, no Es que estaba Es que yo le pongo a 15 Y me quería poner a 30 Porque quería ofrecerme nitro Es la primera vez Que me pone que Quiero poner en HD Con nitro Pero se supone que está así Ah, entonces puede ser eso Al ponerlo con más calidad Puede ser que consume más internet Y como no tenés mucho internet Y el wifi Y todo eso Podría decirse que tengo 10 megas Pero apenas solo sube a 1 Bueno Y estoy pagando casi 4 mil pesos por íquilo Pero bueno Inmediatamente Mira a Yuri Quien acaba de terminar Su último sushi ¿Quieres verlos esta noche? La expresión de su rostro Parece decir que los fuegos artificiales Son un concepto extraño para ella Después de lo que supongo Que es una bombilla en su cabeza Vuelve a la normalidad Me encantaría ¿A qué hora empiezan esta noche? Cuando oscurezca Así que supongo que en 30 minutos Más o menos Excelente Metiendo su bandeja de sushi Vacía en su bolso Se levanta en su lugar en el banco Lo que también Lo hago por instinto Vamos José Conozco el lugar perfecto Para esto Natsuki y Sayori Se ven tan estupefactos Como yo ¿Qué podría tener ella en mente? Ah, ok Oh, ah, esto lo esperaba No pasa mucho tiempo Después de que ella se acerque a mí Y me aleje Para que Natsuki abra la boca Ey, ¿no deberían ustedes dos quedarse aquí para eso? Yuri se detiene en seco Y se da la vuelta para mirarla ¿Y tus padres no deberían estar llenando el resto de sus papeles? Nooo 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 Te basaste No, pero no No, este es otro nivel Esto es Yuri cuando entra confiando Yuri basada Nooo Nada, Yuri siendo basada ¿Y tus padres no deberían estar llenando el resto de sus papeles de divorcio? Todos permanecen en silencio con la boca abierta No esperaba que eso saliera de su boca Ni yo, boludo No No Maldita chica Ya te tienes realmente bien Natsuki enojada toma su mano y agarra los labios de Goruto para callarlo Cierra la boca Dejemos a estos dos en paz Y tú te vienes conmigo, pendejo Le tiene dominado, eh Ahora Ahora tú eres el pasivo Leche con el Lo tiene No puede ser ¿Han visto, han visto, han visto la foto de Shakira O'Neil con su chica? Bro, la vas a matar X, D Y Zayn está mirada, bueno, está siendo atapada por el Sí, 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 ahí lo tomé en caudura Bueno, a ver, se le ve el ojito Con ello ella lo arrastra donde sea que se dirigen los tres Ni siquiera Sayuri no saluda con la mano Ella simplemente se marcha con ellos ¿Qué pasó justo ahora? Vámonos, José Yuri se aleja rápidamente Y todo lo que puedo hacer es alcanzarla Eso por ahí sí lo quieren usar para los mods Ahí ya luego lo subo Solo han pasado unos minutos Pero el camino hacia donde vamos ha sido silencioso O sea, estamos saliendo de la escuela, ¿what? Con el camino que vamos, sé que nos dirigimos hacia su casa Quizás quiere mirar desde su patio trasero o algo así Ella finalmente habla Lo siento, José Solo escuchar la tristeza en su voz me hace tomar su mano Con suerte para enviarle mensaje de que no estoy molesto con ella Por suerte para mí, ella no se resiste ¿Qué pasa? Y mucho menos, ¿por qué me dice eso? Solo Tal vez no debería haberle dicho eso a Natsuki Oh, eso Incluso con mi apoyo ella todavía mira hacia el suelo mientras caminamos Es solo Todo iba tan bien Por una vez, pude disfrutar del festival Y sentir que ella estaba tratando de arruinarme esto Cuando en realidad no lo estaba Oye, todos decimos cosas que no queremos decir a veces Por favor, trata de no preocuparte por eso Pero, hice que todos se sintieran mal Debía haber mantenido la boca cerrada Aprieto me agarré sobre ella en un intento de consuelo Mira, no te voy a juzgar por algo como esto Ella realmente no debería meterse en los asuntos de la gente de todos modos Si ayuda, ella también me molestó un poco Ella no responde a eso, estoy bastante seguro De que ahora mismo está perdida en sus pensamientos Solo espero que esto no vuelva a atormentarme Estoy seguro de que no lo hará Quiero decir, mira lo que pasó después de mi segundo día en el club Lo que pasó contigo y ella no se mencionó en absoluto el día siguiente Estoy seguro de que todo estará bien Digo eso, pero acabo de recordar que si terminé hablando con Atsuki sobre eso el día siguiente Lo que Yuri no sabe es que no le hará daño, en este caso al menos Supongo que tienes razón Gracias por no juzgarme por esto No hay problema Además, conozco la sensación de decir cosas que te hacen sentir fuera de lugar Y odias que suceda siempre, así que no estás sola Puedo sentir nuestra atención disminuyendo lentamente y principalmente la mía Al menos alguien más entiende Y lentamente se fue yendo al entorno Me cago en la puta madre, otra vez Ojalá en el siguiente video no tengamos que pasar por esta mamada Siguen ahí Oye José, antes de que sigas ¿Me dices un dato curioso, así aleatorio que te sepas? Sí, dale Dame uno, usted ¿Qué? ¿Cómo? Que le des un dato curioso Puedes decir un dato curioso, sí puedes decir un dato curioso Ah, pues... Un dato es que, bueno, eso de decir las cosas de la nada Y que te salgan ese tipo de palabras de la boca Me ha pasado estos últimos años Principalmente porque siempre soy de resguardarme de todo lo que digo Y solo pasó una vez y terminé haciéndolo todo para la gente Y así, todo ese tipo de cosas Bastante personal, pero bueno Soy un tipo muy raro con cosas muy raras Caminamos unos minutos más en un silencio mucho más cómodo entre nosotros Está casi completamente oscuro afuera ahora Y los sonidos de los terrenos de la escuela ahora son inexistentes Pasados esos minutos, pasamos por delante de su casa Una vez que me doy cuenta de lo que está pasando al mirar a mi alrededor Su rostro demuestra una mirada bastante relajada Como si tuviera todo planeado o algo así Con mi curiosidad aumentando, ignoro Tiro de su mano ligeramente para llamar su atención Oh, por cierto, nunca le pregunté ¿A dónde nos dirigimos exactamente? Oh, ya verás ¿Qué creen que pase? Oh, no Te vas a un... Hoy vas a conocer a Dios Hoy sí ¿Quieres decir que no vamos a mirar desde tu casa? No, no Tengo algo No, te quería invitar a alguien Tengo algo mejor en mente Llena de sorpresas Ya veo, me gusta No puedo evitar que la emoción se acumule lentamente en mí Al tratar de averiguar hacia dónde nos dirigimos Diez minutos después Vamos a ver qué pasa Hoy vas a conocer a tu creador Y soy yo Le va a hacer ver fuegos artificiales Ah, sí ¿Sabes? Tal vez no debería sorprenderme demasiado que ella me arrastrara al parque El ambiente por aquí tiene una agradable sensación Probablemente debido a los sentimientos y recuerdos de eventos pasados aquí Esta noche es agradable y tranquila como todas las veces que he estado aquí Ah, veo lo que está pasando ahora Me gusta esto Su adorable sonrisa regresa Nosotros no estamos del todo todavía Nosotros no Su negación con la cabeza me hace más curioso ¿Qué? Espera No te refieres Oh, mi Dios ¡Sí! Felizmente siguiéndola a su lado nos acercamos a la línea de árboles dentro del parque y entramos Pues no ¡En el arbusto! ¡En el bote! Como tú Acá Hay gente que literal Se va a coger en lo buen del bote Lo lleva a lo oscurito ¿Qué todos piensan? ¡No se le ocurre en el lluviano! Entonces sí va a conocer a su creador Le va a ser ver estrellitas Ya culen Se le van a ir los ojos ¡Ya culen! Ya, bueno, ya Ya, ya, ya Adiós Bueno, ya, ya, ya Ya se oye Para cuando llegamos a nuestro lugar en el lago La oscuridad, la luna y las estrellas han cubierto el cielo nocturno Nuestro árbol caído no ha sido tocado desde la última vez que estuve aquí Y el sonido del agua me hace sentir como en casa Los dos todavía tomados de la mano Tomamos con cuidado nuestros lugares habituales Y asimilamos la atmósfera de todo Mientras yo respiro un suspiro de relajación El aire se siente agradable y fresco Y se puede sentir la brisa susurrar a través de nuestro cabello Estoy un poco sorprendido de no pensar en esto antes Ahora creo que sé por qué no querías que nadie te arruinara esto Ahora se ve tímida por la razón que sea Yo... Bueno... Pensé que lo agradecerías Esta chica sabe cómo hacerme sonreír Se siente bien sonreír cuando mis ojos se encuentran con los de ella Realmente lo hago Se siente muy bien estar de vuelta aquí Cuando mi mano se separa de la de ella Aparto la mirada de ella y levanto ambos brazos hacia el cielo De una manera un tanto tonta Para dejar que mis conductos de aire se abran Y respiro profundamente Agua ¡Madre! ¡Me asusté! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah, claro! ¡Atmósfera! Agua Naturaleza Luz de la luna Atmósfera Oh... Cómo te amo con una pasión sin fruto de civilizaciones durante miles de años Puedo escucharla reír en voz alta mientras bajo mis brazos Yo misma no podría haberlo dicho mejor Después de compartir un pequeño momento de alegría con nosotros mismos Se puede escuchar una explosión inesperada y bastante fuerte de fondo Eso nos toma desprevenidos a los dos Especialmente a mí Ya que casi me tapo los oídos por instinto Ahí es cuando miramos hacia otro lado para ver un montón de chispas amarillas en el cielo nocturno Oh... Debe haber sido una fal Espera ¡Ya comenzaron! ¡Es la hora! Ya empezaron Digo, con eso, con un tono o algo confiado Pero Yuri se queda callada A medida que se desarrollan algunos más No solo el cielo, sino el agua se llena de colores Lo cual es bastante agradable, si me preguntas Es un milagro que incluso podamos verlos desde donde estamos Hay un eco familiar y un sonido de chisporroteo una vez que los colores de uno desaparecen Y se suman a lo que está sucediendo Los juegos artificiales son una de esas cosas que eran súper entretenidas cuando era pequeño Pero a medida que crecía el atractivo de ellos era cada vez menor Ahora mismo los extraño incluso, porque en la navidad pasada ni siquiera ni te dejaban porque... Sí Por el tema de los animales y eso Tampoco está mal eso, pero sí Espero que eso sea normal Mirar a Yuri por otro lado muestra que se ve bastante cautivada por ellos con la boca entreabierta Al igual que hoy cuando le pregunté si quería verlos Creo que puedo vislumbrar los colores que brillan en sus ojos Eso no es algo que esperaría de alguien de su edad Pero probablemente no debería juzgar Son tan bonitos Su voz es suave, pero también genuina, como si nunca los hubiera experimentado antes En realidad, ella no se equivoca Poniéndome nervioso por lo que acabo de pensar Me aseguro de no apartar la mirada de ella Al igual que cierta persona que conozco Ella puede estar sonriendo cálidamente mientras un destello de verde llena el cielo Pero no puedo decir si es por mí o por los fuegos artificiales Aun sintiéndome nervioso por todo lo que está pasando Tal vez debería hablar un poco más y mencionar algo sobre ellos ¿Sabías que los fuegos artificiales solían asustarme? Dándose la vuelta para mirarme parece curiosa ¿Cómo? Bueno, principalmente cuando era muy pequeño Por lo que mi mamá y mi papá me dijeron Eran demasiado ruidosos para mí y me molestaban mucho Dijeron lo mismo con los camiones de bomberos Que a menudo pasaban las alarmas de los simulacros de incendio en la escuela Supongo que pude manejar cosas así cada vez mejor a medida que crecía Podría decir que sí, porque de hecho Sinceramente sí me molestaban los ruidos fuertes de chico Aunque nunca me molestaban los de los fuegos artificiales porque no eran tampoco fuertes De hecho lo que me molestaban eran ruidos de otras cosas Como por ejemplo la de la sierra sin fin Que eso es lo que se usa para cortar la carne y eso Eso sí me molestaba mucho Y las bocinas que son extremadamente fuertes En cierto punto sí me molestaban pero tampoco tanto Ya veo Eso nunca fue realmente un problema para mí mientras crecía ¿Su expresión cambia a uno que transmite decepción? Sin embargo, esta es la primera vez que lo disfruto en persona Espera ¿En serio? ¿Cómo? Luego mira al suelo por lo que supongo que es culpa o vergüenza o algo así Bueno Puedes pensar que esto también es extraño Pero no sé por qué mis padres nunca me llevaron a verlos cuando era niña Me entristeció bastante Ya que cuando aparecieron en cualquiera de los libros que he leído Me produjo sentimientos de insuficiencia Ya que nunca pude imaginarlos adecuadamente Pero... ¿Y en la TV o en las películas? Se tomó un momento para inhalar y exhalar Eso por sí solo nunca se le hizo justicia El sonido que escuchas en la TV es casi como un eco como dijo Mónica una vez No es nada como ahora Levantando su cabeza hacia el cielo mientras ocurren más explosiones en el fondo Hago lo mismo y me doy la vuelta para tener una idea de lo que está hablando Los distintos sonidos que emiten los fuegos artificiales Escuchándolos en persona Realmente nunca me detuve a considerar Cuán artificial suena todo lo que sale de la televisión Cuando aparece un destello de naranja en el cielo Un destello cegador queda atrapado en mi visión periférica Instintivamente volviendo mi cabeza a Sayuri El destello de amarillo brilla vibrantemente en su pinza de pelo púrpura Y un repentino destello de blanco en el cielo nocturno no revela aparentemente imperfecciones en su rostro Eso es... bastante desafortunado Lamento escuchar eso Su tono de voz se vuelve un poco más serio José, no lo lamentes, ni por un segundo De una manera algo animada levanto una ceja hacia ella mientras un destello de azul cubre la tierra En todos los años en la escuela en los que he estado No he decidido ni una vez quedarme para el festival Y el año pasado fue una excepción ¿Qué sentido tenía si no tenía ningún amigo con quien compartirlo? Diría lo mismo por la estudiantina, pero... Bueno, me gustaba solo porque estaba al pedo y ya Pero eso era, digamos, un tiempo Las experiencias que se habían sentido en vano Se habrían sentido en vano si hubiera estado sola Eso tiene sentido Pero ¿por qué no debería sentirme mal? Mientras dirige lentamente su visión hacia mí en lugar de los fuegos artificiales Una pequeña sonrisa aparece en su rostro ¿Por qué hiciste que el día de hoy fuera especial para mí? Incluso si estaba siendo difícil Creo que casi ahogué los colores, los sonidos, todo lo que sucede a nuestro alrededor Me acerco con cuidado hacia ella hasta que nuestros brazos y hombros se tocan Lo que no creo que estuviera esperando Pero no se resiste y me sonrojo mientras la miro Gracias también por hacer que hoy sea especial Ella me sonríe cálidamente, pero no puedo decir si está sonrojando Debido a la variedad de colores que nos rodean Es agradable estar tan cerca de ella, pero al mismo tiempo me pone nervioso Ver su maravillosa sonrisa cuando estoy tan cerca de ella se graba en mi mente Hace que mi corazón lata un poco más rápido Y concentrarme en hablar y respirar se vuelve un poco más difícil Estoy muy feliz de que pudiéramos pasar el festival juntos Yo también ¿Quieres saber qué me hace aún más feliz? Ella me mira con curiosidad y una pizca de emoción plasmada en todo su rostro Oh, dímelo Solo... bueno... que vayamos a la misma escuela, el mismo club juntos, salgamos juntos Tengamos conversaciones... interesantes entre nosotros Solo... todo, supongo Mirarle a los ojos muestra que ella ahora tiene paisajes estelares Cerrando los ojos envuelve su brazo alrededor de mío y descansa su cabeza en mi cabeza No puedo evitar envolver mi brazo libre alrededor de su hombro y apoyar con cuidado mi cabeza en la de ella En cierto punto... ¿Eh? ¿Qué ibas a decir? Yo pensé que le iba a decir... ¿Sabes lo que también me va a hacer muy feliz hoy? Date la vuelta Entre que pela el asterisco No, no tan así, no No, pero con toda la seriedad Date la vuelta Pela el asterisco Vamos a descobijar las cobijas Esto es mejor que cualquier sensación de hormigueo que haya sentido cuando estábamos en el club Al mirar un poco por encima puedo ver cerca de su sonrisa genuina que es absolutamente hermosa Con nosotros estando tan cerca sabiendo que hice que el festival fuera especial para ella Y nuestra respiración poco a poco volviéndose a la par Le hablo gentilmente ya que quiero que sepa cómo me siento Oye, princesa... Sí, querido... Querido... Este es uno de mis sentimientos favoritos de todos los tiempos Su agarre sobre mí se aprieta Lo que instantáneamente me calienta por dentro Nada en el pasado o en el futuro se sentirá como hoy Durante el resto de la noche los fuegos artificiales continuaron Sirviendo como río de fondo en lugar de ser la atracción principal Con cada segundo que pasaba nunca quise que este momento terminara Nada más en el mundo parecía importar más Cualquier cosa que la vida nos depare quería enfrentarlo junto con ella Aplausos de fondo ¡Es todo! ¡No hay piquito! ¡Ya esperaba eso, loco! Sí, sí Capítulo 8 Repitiendo la historia Oh, no Ok, creo que ya sé lo que se viene Esperemos que no sea lo que me estoy pensando Miercoles 13 de octubre 2 55 o 35 No, 55, sí Yo solo diré que se viene Pónganle condón porque se viene Uy, no Ok, no me gusta hacer esto Pero sí, lo siento Pero bueno Ok, gente Vamos a parar por ahora No se preocupen De que va a haber video Va a haber Y bueno Esperemos que la próxima vez no tengamos problemas con el internet La verdad Porque si no estoy segurito de tirar toda la mierda No, mentira No, no soy tan exagerado Pero bueno Y bueno, gente Espero que les haya gustado este video Si les gustó, por favor, denle me gusta Y suscríbanse a este canal No se olviden de compartir este video Para que más personas puedan llegarlo a ver También puedes seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Unirte a mis grupos Y apoyar monetariamente el canal Si te interesa Nos vemos en un próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!